Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el Zeldabria of the Wild Y vamos a entregar el casquito a la Rifa o Rika Richi Riju 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 Ahí está Riju 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 Disculpa que te haya hecho venir Pero veo que has acudido rápido Como se espera de un caballero La princesa se ha pasado el día investigando Y ahora está hecha polvo Riju 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 La cosa es que tú te desviste y te desviste ante la guardia y no se dan cuenta ¿Dónde saben cómo son los...? Aquí... Aquí... Aquí son los gilianos Despacito... Shhh... No te escuches Esto no es que no te escuches, esto es que no te vean Están fielas Corre rápido, corre Hija puta Ya no Ya que se ha puesto toda la huerta y por la cara Si Y ya se ha asustado a la otra Y ya se ha puesto... Y ya se ha puesto... En... 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 Morse ¡Hey! ¡Ay! Me gusta más que el caballo! Sinceramente Se maneja mejor Sí, y aparte que donde se usa es esto ya no. Y también su aceleración no jode. Se gasta y vuelve a dar, eh. Porque ahora salen a este y te bajas. Ahí arriba o dentro? Creo que arriba. Vamos arriba. Con la veleta, yuh. Ahí está, con la guarra. Bueno, en el otro aspecto yo no suelo ahí con coleta, pero bueno. Claro que sí. Quizá no te va a pasar. Quiero decir, no. No digo, es que no sé lo que hay que hacer. Es realmente especial. Es un doctor, yo pienso que hay que parar hasta después. Creo que tengo algo que hay que bajar. No hay nada mas, o sea, porque es peligroso. No hay nada más que dejar que vayas. No hay nada mas. Hay un puto moño. A la... Mosa... Mmmmm... A Zulal. Se atrocia. Bien. Te falta cabeza. No es cabezona. Muy chica. La Geruda, aunque es una niña demasiado chica, las Gerudas son súper altas. Hombre, las niñas que están por el pueblo son súper chicas. Esa tiene un treñito. Tienes algo más. Tienes Marta. Ya tengoあるommeador. ya tengo el cinturón muy duro. Mas a cada vez. Hacia la banda. Vamos a explotar esa visual. Vale. Música muy... de la conciencia. A la vida. Si. Ahí, luego a los menos. Si, para que ya el tío no tenga que equiparse. Hay consultorio por ahí. Creo que tarda un ratito todavía antes de... ...de divisar. A ver. Un punto. Sí, también. Está mirando lo que él avancea solamente. Me ha podido dejar de decir el pararrayos, en verdad. Si. Pero luego hay que echarle un confuro para que deceptive. Si. 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 ¡Gracias! Esto es todo lo que puedo hacer para doblegar a la bestia. Dejaré el resto en tus manos. Ahora depende de ti. Link, no me defraudes. Vamos a decirlo así. En nuestra partida, mejor dicho. Ya nos podemos teletransportar hasta que la completemos. Una vez que esté completa ya no podemos volver a verte. Sabía que vendrías tarde o temprano. Si no me equivoco, estás aquí para recuperar a Naboris, ¿no es así? Primero, debes conseguir un mapa para ubicarte en el interior de la bestia. La piedra guía que se encuentra ahí te lo proporcionará. Intenta alcanzarla. La ropa normal, ¿no? La ropa normal, ¿no? Lo que pasa si no lo parezca en el interior de la bestia. No, es así, tío. No, pues digo, tienes que balancearlo y pegarle una flecha justamente cuando venga para ti. Puedes balancearlo con la coseta. Sí, supongo. No es realmente importante. Como siempre, me llevo más daño dentro de las morras estas que con el entorno y con los bichos. Vamos a ir por aquí. Vale, era por allí. Queda para ver, muero mucho. Vamos a ir al mapa. Sí, pero por el mapa no puedo ir del tirón. Es que yo quería llegar al mapa. Lo estaba explorando. Lo estaba explorando para llegar al mapa. Sí, sí, pero es que los mapas estábamos recientemente en plan medianamente recto. Sí, pero como sin mapa no ve exactamente dónde es, pues empiezo a explorar hasta encontrar el mapa. Aquí tienen los controles de la bestia. Porque aquí la... La bestia es divina. O sagrada. No sé cómo se llama. Divina. Divina. Pues diría que sagrada seguramente. En el mapa de la bestia es divina. Sagrada son las... Sagrada son las vacas de la India. Que se tienen que beber el meado de las vacas. En el punto que brilla es un terminal que controla a Napolis. Tu misión es activarlos todos para recuperar a la bestia. Estoy plenamente segura de que lo conseguirás. Estás bonita, está guay, está chula. Esta bestia lo que hace es girar todo. No, lo gira todo. El centro lo gira. Por dios. Sí, el centro de lo que es la bestia. Tres partes de la barriga de la bestia se giran. Y tú tienes que hacer la combinación para ver dónde están las cosas. Básicamente. Tres partes de la barriga. Tres partes de la barriga. Tres partes. Tres partes. Esa es la basura Basura Creo que no hace falta No, no hace falta Es un metálico Te puedes caer en la cabeza y hacerte daño cuando gira Esto Bueno, pues toca Girar Ahí ya no te afecta Esa es la cuerda cerrada No ven nada No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no Vengo Vamos a ver que aquí nos cala. ¿Dónde es que estamos? Ahí está. Esta creo que es el de las cuatro mamorras. La más liosa de todas. A mí no me es liosa. Digo la más liosa. Es que si no me es liosa, no me puedo considerar la más liosa. La más liosa es el lagarto, el ave o el elefante. Ponemos el elefante. Porque es la primera en la que hice y estoy acostumbrado a la mecánica esta. No cala, no... No, es cala que pega harto. No, pero no pega tan alto los altos. Sí, pega harto. Yo me lo he hecho en otro mamorro de estas. He hecho la fullería. No, no ha salido bien. Voy aquí por arriba, por ejemplo. Vej. Ya aquí hay un... ... mu. Lo he hecho aquí abajo. No se sc películas bien. Siempre lo he hecho. Bien. Ya es la... innovation. Si te puedes meter por la puesta de aquí a la derecha, igual te metes ahí a la derecha Eso, ¿dónde está el cofre? Llega de sobra No, peligro, meterte por ahí atrás y meterte No, eso, ahí enfrente, eso, esa placa ahí hay un Sí, llega de sobra Tiene que meter por un agujero De un lado Un eje de mierda Tiene que salir, creo que al exterior Porque hay un huevo Y gira la última Y por ahí Me voy a ir hasta el hueco ¡Fucha bomba! O no, porque igual, esa no se abre Igual no, esa no se abre Esto tiene que ir del fondo para allá ¡Fucha bomba! ¡Fucha bomba! ¡Fucha bomba! O no, porque la mina ¡Fucha bomba! ¡Fucha bomba! que se ve en el minimapa como se mueven las patitas también como camina el camello este raro parece que no me acuerdo como era pero... hay que darle una torre que son como este que tiene que, digamos, estirar que tiene que, digamos, estirarla que no se para que me diga que vaya a tomar por culo que no se para que me diga que vaya a tomar por culo que son eléctrica a través de los 2 son interruptores que son interruptores no exactamente son interruptores que tiene con energía eléctrica son interruptores pero que si le prende eléctricidad si le echa eléctricidad es un interruptor como tal Terminales. Sé que puedes hacerlo. Hay que esperar a que dé la vuelta. Esto es como la cinta esta... ...que se mueve para hacer deporte. No, es como antes. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Olé. Aquí estaba pensando, a ver si se quiera para otro lado. No está. No está mal. Pero tienes algo mejor. Hay que tener que ver cosas normales. Vale, está bien. Vale. Siguiente objetivo. Bueno, es la que íbamos antes. Un poco, ¿no? Que es ese. Ah, te voy arriba. Ya está. Ya está. Creo que es allí, supongo. Y a lo mejor a la gira ya está. No. Tira mucho esta. Esta para que allí se venga para acá. Hasta que vuelva otra vez una puerta. Puedo decirlo así. Ahí está. Segundo interruptor. Restan todavía tres terminales. Aguanta un poco más. Ahora es mejor que te da la puerta. Un corte de baje. Un corte de baje. Un corte de baje. Otra vez. Tengo que subirme a las jorobas. Hay uno que da vueltas al final, ¿puede ser? Ah, y tengo que subirme ahí arriba. O... no. Bueno, me sale bien. No quería hacer esto, pero... Vale. Ha valido. Ahora tienes que girar para que venga aquí la electricidad. Si, pero eso es fácil. Una... dos. Otra más. Y ese quieto. Me falta uno más. Espérate, coño. Que termine de girar. ¿Ah? Si, pero te... espera. Si, pero digo, en plan de... No, creo que es arriba. Si, 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 arriba. Oh. Toma. Vale, vale. No, creo que hay una escra ahí. Ahí que puede estar. Mal. O igual sí. Te lo estoy diciendo. Como si, arriba. Claro. No, no. No, no. No. O puedes girar... Lo que es uno. Así. Te pas para allá. Y al girarlo. Por el otro lado. ¿Me voy a hacer eso? No sé lo que me has dicho. Gira el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Ah, vale. Esto. Es que el cuerpo no me... Tardado yo en la huertecita. Es que no, digo yo que no. Yo voy a emplear con otra posibilidad. Ah, vale. Ah, pásame. Creo que tienes que acercarte para que bille... Bueno, para que bille. Eh... Ábralo. Va. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí hay otro, a la derecha. Este puede ir por abajo, o bien. Por ahí en... Eh, ahí en coche. Nooo. Ahí va. Vale, atajo. Ah. Hay un... Un ojo por ahí. Un apagulador. Ahí estaba. A derecha. ¿Por qué no es la dirección de donde está el coche? Ah, pues no era un ojo, era... Las bolitas. Pensé que era un ojo. Ahora. De ahí no llega el coche, ¿no? Para con alimandio. Au. Bien. ¡Vamos, ascensor! Debería ser un montón de botones. Te pone encima y lo pulsa. Y lo llama y esas cosas. Aquí no estás de tanto. ¿Dónde está? Fuéltalo. Vale. Vale. Ahí está. Creo que ha venido torcido. Farmillo. Vale. 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 ¡Vamos a esta ahí! No. Gira eso. Ahí. No dale calambre a eso, o vale. Ya tiene calambre. Permanente. Fáltalo. Venga. ¿Cómo te quita aquí, no? No sé. Me hace encojo el cofre. Y puede ir por ahí arriba. Después te pone... ...una calme o algo así y ya está. A la otra boda. A la otra boda. Igual no hay ojo, pero yo siempre digo a veces hay ojo. Mira, un... ...un buen día. La bolita. Vamos, exceso. Está muy ajuste. Ahí puede caer, ya. Por ahí hay mucho control, ¿eh? Sí, puede. Sí, hay uno. Por el otro lado. O está ahí abajo. El ojo. Hay un ojo ahí. Creo que había... No sé si he visto un ojo debajo de la plataforma. Entonces estaba el otro, pero abajo. Y tendré ahí para arriba, digo. En pocas palabras. Para eso hay atajos. No. Sí. No. 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 No se ataja tanto realmente, porque tiene que tener por color una ola Ahí daba cuenta que tengo que tener el otro lado para abrir la puerta Que no están atajos realmente Te he puesto una en la joroba De ahí arriba creo Si, en la que estoy yendo Si, una por arriba Va, mira, ahí está la joroba Si, una por arriba Mira, no hay ojo Ya puedo pasar por ahí Que está ahí, es ahí, pucha Rápido y sencillo Y para toda familia Solo resta un terminal de control Vamos, un último esfuerzo Y el último está... Abajo Dando vueltas Puta Dándole vueltas a la de este Por un momento pensaba que te iba a aplastar No, no, no está Eso es bueno Voy a tirar por ahí Vale, vamos a ver Está en el final del todo En el final pero no lo veo Vale, ese, ese Vale, ese, ese Ah, esto es fácil Esto es darle vueltas hasta que te... Te lleve para allá Exactamente Si, este es... Hay que darle dos vueltas No, por abajo, por abajo Vale, vale, si Pero... Al revés Las vueltas Sí, pero creo que puede llegar por el otro lado No No ¿No gira por el otro lado? No, creo que no Entonces no puedo cerrar aquí al revés Pero este es justamente El lado contrario Que también tiene una... Uy, ya tiene allí Sí, pero... Bueno... Vale... Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Vale Lo veo Cámara Vale, ahí tengo que mover también el de en medio Tengo que mover también el del medio No, por aquí. No, sí, por aquí, por aquí. Sí, por aquí. Ahí sí. Ahí sí. ¿No lo vemos? Sí. Ah, ahí una vez. Una vez, y una vez. Ah, ahí ya estás girando de puta madre. Ya está. Ya está, ya hemos abierto el jefe. Y ahora te te invito a que moverlo. No, bueno, ya está. Ya está, llega ahí. Está ahí. Enfrente, detrás tuya. No. No. Ah, ahora sí está derecho. Está ahí. No, sí está derecho, derecho. Ah, como tú hiciste el parque eso. Claro, la conzoña, del medio. No, del medio. Es como estábamos con este polio. Vamos, pero tú lo hacemos ya en el futuro. En todos los terminales. Ya piensas el parque. No, que si no se rellena con, con basura. No, no. Es como estábamos con la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Y no te confíes. ¿Qué haces? ¡Quieta! ¡Hala! ¡Ve con cuidado! Se trata de un monstruo creado por el mismísimo Ganon. Hace 100 años no fui capaz ni de hacerle un rasguero. Fue él quien venía. Pero estoy segura de que tú no caerás en este lugar. Si habrás visto más, ¿a que sí? ¡Es muy rápido! ¡No lo pierdas de vista! ¡No lo pierdas de más! ¡Por todo el escudo! ¡Vamos a pegar! ¿Dice que no le pegaría? ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Hue. 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 ¡ching! Ahora con el... Sí. Te tira mierda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que no. Dicen que no puede volver a entrar. A lo mejor sale al principio de donde está la escuela, bestia. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Básicamente, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild, así que hasta el próximo vídeo.